Desde luego, aquí sobre todo en el Pirineo, vivimos de ello, sobre todo en esta temporada invernal, que tenemos que decir que estamos en otoño y que el invierno ha llegado muy rápido, Miguel Ángel, porque prácticamente en los últimos años no habíamos visto nevar tan pronto en el mes de noviembre. Sí, efectivamente. En los años que llevo, bueno, en algún año sí que ha nevado noviembre, pero tan pronto como este año hace tiempo que no veía nevar. En cualquier caso, se suele activar ese plan de viabilidad a mitades de noviembre finales, pero ya está todo preparado si hubiera que salir en cualquier tipo de emergencia, ya sea nieve, ya sea cualquier tipo de incidente. Hay que decir que en el Alto Gallo y la Jacetania hoy no ha sido la nevada tan copiosa como el pasado viernes, pero tenéis ya todos los equipos preparados. ¿Cuál es el plan de viabilidad que activáis en el momento y que hay, por ejemplo, una nevada? El plan de emergencia de nevadas, en el momento que se activa, según las partes de la EMET o de Procedencia Civil, pues priorizamos lo que son transporte escolar, el hospital de Jaca, la ciudad y rutas de los pueblos. En función de la demanda de que nos entra, pues actuamos en un sitio y otro. Tenemos dos vehículos de, como veis, un camión de empuje con una cuña y una pica con una cuchilla y la sal preparada para en cualquier momento cargarla. Esto te iba a preguntar, Miguel Ángel. Vamos a acercarnos por aquí porque subiendo de Huesca hemos visto ya muchísimas quitanieves por la autovía y por la carretera, pues accediendo a diferentes puntos. Y vemos aquí que tenéis sacos de sal, pero me decías, ¿hay dos tipos de sales diferentes que utilizáis? Sí, está la salmuera, que es líquida, que es sal con agua, y luego está la sólida, la sal que utilizamos aquí. Esta va en sacos, la cargamos en esos esparciadores que tenemos, que son de 500 kilos, y normalmente se suele echar en, a ver, esta sal es más para utilizar en carreteras comarcales o en tramos de curvas o de pacos o zonas peligrosas. No es limpiamos carreteras como alcaldes, no limpiamos autobienes nacionales. Yolanda, compañera, Blanca, sí, dime, vamos a ver si van a tener que utilizar toda esa nieve porque José Manuel nos va a adelantar la previsión del tiempo para la provincia de Huesca. Vamos con esa previsión para la provincia de Huesca. Hoy la nevada ha sido más significativa en puntos del Pirineo Oriental que en el Occidental, donde se encontraba nuestra compañera Yolanda, pero mañana cambian las tornas, será en el Occidental donde tengamos algo más de nieve que en puntos del Oriental, aunque aún así esos espesores de nieve nada tendrán que ver con la nevada de la anterior. De estos días anteriores va a seguir nevando, como decimos, pero además la cota se va a mantener baja relativa entre esos 500 y 600 metros, pero más que la nieve yo destacaría esas temperaturas mínimas para la jornada de mañana. Fijaros, Canfran 7 bajo 0, Sallén de Gallego 9 bajo 0, Bielsa 6 negativos, en Benasque 10 bajo 0, así que con estas temperaturas, esa nieve que está acumulada, sí que podría producir esas placas de hielo, así que eso es precaución bastante para mañana, porque ya decimos que esa nieve puede acabar transformada en hielo duro. Así que me parece a mí que todos esos sacos se van a utilizar, y de qué manera, Yolanda, vamos, qué trabajo van a tener los bomberos. Van a tener y mucho. Y si ya les hemos contado un poquito cómo se activa ese plan de viabilidad en el momento que llega una gran nevada, queremos hablar también con los conductores, los que se encargan de dirigir estos diferentes vehículos por las carreteras. Juan, habitual conductor del camión, ¿qué dificultades os podéis encontrar? Bueno, pues las dificultades cuando viene el plan de nevadas y salimos a la carretera son innumerables, partiendo de que tampoco todos los tipos de nieve que caen son iguales, no es lo mismo una nieve húmeda que una nieve seca, si ya han pasado otros vehículos antes o no, si se nos ha quedado una capa helada o no, si tenemos ya vehículos en la calzada que nos impiden el realizar el trabajo normalmente, posibles salidas de vía, las dificultades son muchas, tampoco es lo mismo trabajar de día que de noche, pero bueno, es el trabajo, ya estamos habituados, son muchos años haciendo esta labor. Vemos que aquí tenéis diferentes vehículos, ¿cómo decidís qué vehículo utilizar? Bueno, para la viabilidad invernal tenemos dos vehículos equipados con cuñas, tenemos el vehículo pesado, que va equipado con una cuña y una mochila, un salero para 400 kilos de sal, y luego tenemos una pica, que es un vehículo ligero, con una cuña tipo teja y también una mochila para esparcir sal. En función un poquito lo que hacemos es priorizar, el camión, el vehículo pesado lo empleamos para lo que son las vías principales de la ciudad y fundamentalmente para los 33 núcleos pedáneos que tiene Jaca. Y el vehículo ligero pues se queda normalmente en lo que es el núcleo urbano, apoyando también a Grusac y a los servicios municipales para tener la ciudad lo mejor posible. Bueno, de momento, muchísimas gracias Juan. De momento decíamos aquí en la comarca de la Jacetania y en el Alto Gallego no se ha registrado ningún tipo de problema, pero sí que ha habido cuatro rutas escolares suspendidas en la Riva Gorza, es decir, unos 28 alumnos se han quedado hoy sin ir a clase. Ha sido ese pequeño incidente porque, insistimos, ya está todo preparado en todas las comarcas del Alto Gallego, en todo el Pirineo, sobre todo con esas 46 máquinas quitanieves que tienen a disposición para cubrir aproximadamente unos 900 kilómetros de carreteras. Además, disponemos también de 22 hilos con nada menos que 4.500 toneladas de sal. Todo este es el dispositivo invernal que pertenece a la provincia de Huesca. Se va a presentar a los medios de comunicación la semana que viene, pero, insistimos, desde 1 de noviembre, con la llegada de las primeras nevadas, ya están operativos para cubrir cualquier tipo de incidencia. En este caso, como bien nos decía José Manuel, esta gran nevada ha llegado en la parte más occidental, en el Valle de Benasque, pero esperamos que mañana descienda la cota, incluso ya esta noche, a partir de las 8 de la tarde, a unos 500 metros. Así que aquí, por ejemplo, mañana veremos y nos despertaremos con nieve.